La verdad que es un honor estar otra vez en la plaza de Mariano Moreno, reconociendo primero a este prohombre, este prócer de nuestra historia, uno de los miembros de la primera junta de gobierno y creador del diario La Gaceta de Buenos Aires. Este hecho, que parece anecdótico, es un hecho realmente muy importante. Fue el paso de dejar el absolutismo borbónico para iniciar el proceso de la República con el primer gobierno patrio. La verdad que este hecho es muy trascendente y parte fundamental de la República es la libertad de prensa, la libertad de expresión. La necesidad de contar con medios que observen la realidad, que la presenten y que la planteen a los vecinos, a los ciudadanos, es fundamental. Así que en el día de hoy, saludar a todos los periodistas que hacen de esto, la libertad de prensa y la libertad de expresión, su forma de vida, que constituyen un baluarte fundamental de la democracia. Y por otro lado, saludar también a todos los vecinos de Mariano Moreno, barriada que cumple 63 años, barriada con la cual tenemos una relación muy estrecha por sus tradiciones, por su inserción dentro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con su propia fisonomía, con su gente que realmente está orgullosa de ser de Mariano Moreno. Contamos con el presidente del Centro Nacional de Mariano Moreno. Aquí se está por realizar un acto protocolar debido al aniversario del barrio. Sí, así mismo cumplimos 63, aniversario número 63 de nuestro querido barrio Mariano Moreno. Nosotros estamos trabajando, mira, te comento, durante este tiempo y para colaborar con el vecino, estuvimos trabajando en diferentes formas. La mejor manera para nosotros es coordinar con los CAP del barrio Mariano Moreno. Te comento, Mariano Moreno corresponde a tres CAPs, que es Mariano Moreno, San Cayetano y una parte, lo que es de Castañedo. Entonces fuimos trabajando con ellos mediante la pandemia y tratando de colaborar hacia los vecinos. También otra manera de trabajar que estuvimos es colaborando con la parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, de la cual tiene 120, hace 120 viandas por día, de lunes a viernes, donde hay personas de escasos recursos, donde es nuestra manera de colaborar. También estuvimos trabajando y recorriendo con los chicos el Descacharreo, también que agradezco mucho a la municipalidad y la distinta obra que está realizando el Consejo Deliberante, siempre acompañando al centro vecinal. El Descacharreo se recuperó 21 toneladas, así que te comento que fue algo grande. Y también el acompañamiento del Consejo Deliberante, par a par, trabajando codo a codo con el centro vecinal Mariano Moreno.